Y vamos a ver ahora, en la presencia buscan, tiene que ir para atrás, dice todavía en esta opción, le va a pegar pierna derecha, la comba va a ser hacia afuera, esta es una buena oportunidad, el cabezazo directo, el manotazo es de Salim Hernández y la manda a tiro de esquina, me parece de todos modos iba hacia afuera. Ahí en Guadalajara, viaja la pelota, el primer rechazo es defensivo, que llega hasta las piernas, en control de Flores, ahí en tres cuartos de cancha, mete en el centro a segundo, pues se da la primera, sale el guardameta, pero había banderita levantada, ya no vale esa jugada, sin embargo estaba la primera llegada de peligro que generaba el equipo de... Sí, creo que la quería vender, ¿no? Al final, creo que de primera impresión sí me parecía, también se la iba a comprar, que había sido falta, ahora que vemos la repetición me parece que no tiene nada que ver. Atención, aquí viene el primero, viene el primero, mano a mano, en el fondo el guardameta, todavía el contrarremate por parte de Vázquez, se salva, corre caminos. Me asesoré con un experto del árbol, Marcelino Fernández, este squeeze de hierro es un refresco de cola, que tiene vainilla, toque de vainilla, y que solo se vende en el sur de Tamaulipas, para la gente que no vive o que no vivimos ahí, se pueden hacer incluso pedidos a través de estas aplicaciones. ¡Qué buena pelota dentro del área! ¡Ahí viene el disparo! Y en el fondo el guardameta, llegó Diego de Buen metiendo el zurdazo abajo, pero atento, está Andrade quedándose con esto. Nada más, qué delicia. Nada más, nada más, aquí cuidado porque ataque el conjunto de corre caminos, señoras y señores. ¡Ahí viene el disparo! Por parte del futbolista, se sumó Dante Osorio al ataque, metió... La salida que no llega bien por parte de Valadez, y cuidado porque se viene la contra, atención señoras y señores, aquí puede venir el primero de la jaiba, ya con el balón, viene Lozano, 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 dentro del área, el toque, atrás, el remate, y en el fondo el guardameta, contrarremate, tiró la esquina por la punta de la derecha, estuvo cerca la jaiba brava, llegó Diego de Buen, también llegó ahí este futbolista. Rodrigo Prieto, de 37 años, arranca entonces, tocando la pelota hacia atrás, es la fecha 9 de la Liga Expansión, en su edición Guardianes 2020, desde el Estadio Tecnológico de Oaxaca. Eugenio Díaz, Toño Valle con ustedes, Pedro Rodríguez, encabezando un extraordinario equipo de producción, el remate que viene de fuera del área, y la atajada, gran intervención por parte de Ángel Alonso, recién arrancaba el duelo. Tuna siendo su segundo apellido, Johan Salwan Setuna, de 20 años de edad, tratando de salir desde el fondo, el cuadro de caza, ante la presión que presenta el conjunto yucateco. Bueno, pues algunos problemas aquí en la señal, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, si no bien, 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 cuidado con este remate, y la atajada por parte de Ángel Alonso, el servicio que venía. Sí, pues ahí está, toda la información, siempre al pie del cañón, Violeta Alba con toda la información, atención, balón por el corredor de la izquierda, ya viene el centro, intentaba Vázquez, la pelota, el disparo, y en el fondo el guardameta, el disparo por parte de Diego de Buen, y en el fondo el guardameta. Dentro de la cancha, dice, divide territoriamente Tampico y Madero, así que, una curiosidad de este estadio que está construido en la colindancia de estos dos municipios. Perfecto, Rentería dentro del área, Rentería, le pegó a Tacabón, contra remate, el guardameta una vez más, Joel García, se estiró lo más que pudo, sacó ese disparo por parte de Rentería, que le estaba colocando a segundo poste, hombre, si la mete Rentería iba a ser un golazo, pero el vuelo espectacular por parte de Joel García, mira nada más, ese amague, iba a ser un golazo, y también la digo, cómo no.